Continuamos con más información en esta mañana de la radio y en el marco de la pandemia, más allá de la preocupación y ocupación en todos los niveles de la cuestión de la salud, también preocupa y mucho la situación económica a nivel nacional y provincial. Desde la oposición se están proponiendo creaciones, por ejemplo, de consejos económicos y sociales frente a toda esta crisis y vamos a hablar con un referente de la Unión Cívica Radical. Agradecemos la atención del señor Federico Storani que está en línea. Storani, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó los saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Para mí es un gran gusto poder comunicarme con ustedes. Bueno, hay un trabajo constante de la oposición en algunos casos también frente al oficialismo y una serie de propuestas que tienen que ver con esta situación. Más allá de la preocupación lógica por la salud, hoy también la mirada está puesta en la economía. Es muy correcto y usted lo dijo muy bien en la introducción. Nosotros pensamos que debe conciliarse y además si hemos tenido la ventaja de poder mirar el espejo de algunos países donde la epidemia irrumpió de manera mucho más prematura para aprender de esas enseñanzas. Y está clarísimo entonces que allí que los golpeó todavía mucho más fuerte que a nosotros porque tuvimos la fortuna de poder tomar algunas previsiones con antelación desde el punto de vista de la salud. Sin embargo, golpea en este momento de manera muy pero muy dura sobre la economía. Para decirlo en términos metafóricos nosotros tenemos que ir planteando ya un aterrizaje suave ir saliendo ya de la cuarentena donde hay que poner muchísimo más énfasis en los protocolos de seguridad que ya se tiene cierto comportamiento de cómo opera la enfermedad, el virus, la transmisión, etc. para poner en marcha la economía. Y en tal sentido hay algunas iniciativas que usted también resumió que nosotros en esta instancia extraordinaria pretendemos ampliarla. El propio presidente de la Nación enunció tomando una iniciativa nuestra ante el Parlamento, ante la Asamblea Legislativa la posibilidad de constituir un consejo político, económico y social. Bueno, nosotros creemos que esto hay que agregarle por supuesto ahora una participación de los científicos por esta cuestión pero poner rápidamente en marcha para que integrados por sectores del trabajo de la producción, de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos puedan ir encontrándose denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado. Hoy por hoy desde la oposición se está haciendo un análisis general del impacto insisto, no tanto en la parte de la salud que ya está bien analizado sino en el día después para lo que es la economía. Así es, y como dije antes, estamos tomando algunos ejemplos de lo que ha pasado en otros lugares del mundo. Fíjese usted, para tomar un país tan entrañable como España que fue tan golpeado, el propio gobierno de Pedro Sánchez está planteando unos nuevos pactos de la Moncloa que tantas veces se ha aludido. Bueno, en Macron, en Francia, habla de reinventar la política de reinventarse a sí mismo. La propia Ángela Merkel está planteando iniciativas para dar un ejemplo que todo el mundo puede entender que están poniendo 9.000 millones de euros para recuperar una aerolínea de bandera como Lufthansa, por ejemplo. Por lo tanto, está clarísimo que tiene que haber una refundación del Estado de lo que se llama un Estado de bienestar donde los pilares fundamentales tienen que ser preservar salud para todos, educación para todos, de excelencia, de calidad, y procurar los medios de cómo poder financiarlo. Está claro que en situaciones tan extremas no es dejar en manos del mercado cómo puede salirse de situaciones de crisis. Bien, bueno. En este caso, y desde el frente que integra la Unión Cívica Radical, se avanza con las otras fuerzas políticas en esta situación, pero también sin dejar de lado lo que es la política partidaria en sí y la conformación de acuerdos que lleven a un futuro político con otra visión. Sí, por supuesto. Nosotros estamos tratando de que el radicalismo recupere el perfil que nunca debió dejar de tener, que es un perfil de partido popular con mucha sensibilidad social y que tenga un papel fundamental en un armado más amplio. Esa es una enseñanza que nos viene de Alfonsín. Alfonsín entendía que el radicalismo debía ser la columna vertebral de una propuesta socialdemócrata moderna que pudiera nuclear a sectores también del socialismo y de otras fuerzas afines para que el sistema de partidos en la Argentina se recomponga. Por un lado va a haber una columna vertebral del peronismo que va a ser un pensamiento más social cristiano como se identifica, y del otro lado el radicalismo con una conformación más socialdemócrata. Pero se puede convivir perfectamente bien y encontrar en estas circunstancias políticas de Estado. No nos parece que la profundización de la llamada grieta o de las divisiones artificiales sea el camino. Este es el camino de encontrar coincidencias porque, para decirlo de manera que no quiera ser dramático, le va la vida a millones de argentinos. Bueno, a veces y muchos se ha escuchado hablar de que hoy hablar de política partidaria no sería lo correcto, teniendo en cuenta toda esta situación, pero por otra parte también hay una corriente de pensamiento que entiende que la crisis es el momento de reformular los acuerdos políticos y de reorganizar a futuro la nueva dirigencia del país. Es que todo es política. Cuando yo hablo de educación, hablo de política educativa. Cuando hablo de economía, hablo de política económica. Cuando hablo de ciencia, hablo de política científica. Es imposible eludir a la política. El tema es que no confundir la política con intereses mezquinos, con simplemente apetencias personales, situaciones de egoísmo. El tema de la gran política, la que distingue la política, digamos, muy mediocre de lo que han sido experiencias de estadistas, es justamente poder anticiparse a los escenarios. Como dijo en algún momento Confucio, esto puede ser una gran oportunidad por la crisis que nos permita reformular la política. Y la política comprende la economía, la salud, la educación. Por ejemplo, utilizar los medios públicos que dispone el Estado para impartir clases, para que no se pierda todo este tiempo tan durísimo que se tiene que atravesar. Yo soy profesor en la Universidad de La Plata y tenemos cátedras virtuales, pero con eso no alcanza. Hay que poner todos los medios a los efectos de que no se deterioren aún algunos aspectos como la educación con un año, por ejemplo, perdido. En este caso y basado en la experiencia amplia que usted tiene en lo que es el trabajo político, ¿cuál es el análisis que se hace de lo que se viene actuando desde el inicio de la cuarentena en Argentina? Mire, yo creo que estuvo bien anticiparse para preparar el sistema de salud. Me parece que tal vez se entró en una cuarentena demasiado estricta muy rápido y que eso ha producido un cansancio, un hastío, una saturación en muchos sectores y que, por otro lado, una vez comprobado ya desde el punto de vista de la localización y desde el punto de vista geográfico dónde están los epicentros de la epidemia, de la difusión del virus, etc., creo que hay que establecer mayor flexibilidad para que aquellos sectores que no han sido afectados puedan recuperar plenamente, respetando protocolos, por supuesto, plenamente su actividad económica. Porque cada día que pasa es un día que se pierde desde el punto de vista económico y eso también incide en la calidad de vida y en las vidas muchas veces de muchos de los argentinos. por lo tanto, creo que inicialmente estuvo bien, tal vez estuvo un poco adelantado en el tiempo, el sistema de salud se ha preparado, existe una reserva importante en las terapias intensivas y en las camas disponibles y por lo tanto podemos afrontar lo que se llama la posibilidad del pico con cierta forma de ir sorteándola sin que sea una situación tan dramática como en otros países. Bien. Estoraní, aprovechando esta comunicación y saliendo un poco de la parte de la pandemia y del contexto actual, hablando un poco más del trabajo que se está realizando, se sabe que hay reuniones, encuentros, acercamientos con referentes como por ejemplo Martín Lustó, en este caso con el objetivo de esa conformación de la que veníamos hablando y de esa reformulación de lo que fue el acuerdo Cambiemos o Juntos por el Cambio. Es así, nosotros necesitamos producir un cambio muy profundo que signifique una revalorización del radicalismo, por eso es que estamos buscando modificar, diría yo, la propia conducción de la conducción del Comité de la Provincia de Buenos Aires. Nuestra propuesta es que alguien que garantiza gestión, que lo ha aprobado porque ha sido un muy buen intendente, incluso ahora en temas de salud, pero que también ha logrado ese equilibrio con la reactivación económica, como es el intendente de San Isidro, Gustavo Poce, pueda encabezar esa renovación en el Comité de la Provincia, que tanto Juan Manuel Cacela, como quien habla, que tenemos una trayectoria, demos la autenticidad, digamos, de radicalismo que hace falta y una figura que se proyecta hacia el futuro con un pensamiento socialdemócrata, como es el caso de Martín Lustó, y le agrego también Pablo Hapkin, que es el intendente de la ciudad más importante que gobierna el radicalismo, que es Rosario. Todos nosotros estamos trabajando de manera amalgamada, totalmente coherente, para que podamos volver a ser una opción de cara a la sociedad argentina. En el final, ¿cuáles son aquellos puntos a favor y en contra, los puntos buenos y malos que dejó la gestión de Cambiemos en su momento al frente del Gobierno Nacional y Provincial, y qué es lo que lleva a solicitar esta reforma o este cambio en la visión del radicalismo en ese acuerdo? Bueno, yo lamentablemente no hago un buen balance de la gestión de Cambiemos en general, nacional. No pudo combatir la inflación, a pesar de que dijo que era un problema fácil de resolver. En su momento, el expresidente Macri señaló que el tema de la inflación era sencillo de resolver y que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años, eso no se vio. Creo que estuvo muy cerrado en un grupo de poder que fundamentalmente giró alrededor de su jefe de gabinete, Marcos Peña, y que tampoco se produjo una reactivación económica. Bueno, ahora estamos en una situación de crisis, yo creo que nunca existió una coalición de gobierno, sino más bien un gobierno del PRO y si hubo una alianza electoral. lo que pretendemos nosotros es una reformulación de una política de alianza que no sea rupturista, que sea más amplia, para que garantice las reglas de oro de la democracia, el equilibrio y el control del poder y la alternancia, y dentro de eso construir una alternativa política. La alternativa política hay que construirla, pero no solo a la base de lo que fue la experiencia anterior de la cual yo no hago un buen balance. Estorani, le agradecemos muchísimo por estos minutos, por esta comunicación, quedamos a disposición como siempre. Bueno, muchísimo gusto y un fuerte abrazo a todos los amigos de Pobojo. Muchísimas gracias. Federico Estorani, referente del radicalismo, el trabajo que la oposición está realizando en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, para generar propuestas que logren enfrentar esta crisis, pero también sin dejar de lado lo que tiene que ver con el efecto económico. Por otra parte, hablando de su visión, de lo que fue el gobierno de Cambiemos y de la necesidad de reformular acuerdos para generar también una propuesta diferente a futuro.